Es una opción, ahora en San Martín y San Juan. Arrancó a jugar en Racing de Córdoba, jugó en Taller de Córdoba como lo decía Fernando. Ahora es uno de los delanteros interesantes que tiene este campeonato. Juega para San Martín y San Juan que trata de escaparle a todo a fuerza de goles. Ayer hizo dos y su top free, para decirlo de alguna manera, que mostramos en Planeta de Gol. A partir de ahora tiene que ver con estos goles que hizo Claudio Riaño. A ver. Está atento, está agazapado, está agazapado, claro. Bueno, los goles de Ayer, mirá este. Una definición sensacional. Esto es offside, ¿eh? Esto es offside. Sí, pero es offside. Sí, pero es offside. Por poquito, ¿eh? Por poquito, pero es offside. Con tantas cosas que se juegan. Con tantos partidos que, la verdad, lo han perjudicado a San Martín y San Juan. Yo digo que hay offside que son vergonzosos y hay offside que son reputibles. Tenés razón. A ver, creo que vamos a conseguir el equipo más perjudicado por los arbitrajes en el último campeonato. Fue San Martín y San Juan. Igual me quedo con esta definición. Esta es una definición muy parecida a la que en algún momento Messi. Bueno, y en el mismo partido, Claudio Riaño va a marcar. ¿De qué manera de esta? Mirá. Va a ganar. Le gana a Orban. De los centrales. Y después, ¿qué hace? Define Antigna y Dalville por arriba. Por sobre el cuerpo de Dalville. Buena definición de Riaño. En el partido que hacía, gano San Martín. Ojo con San Martín y San Juan. A mí me parece una muy buena dupla Osorio y Riaño, pero insisto, el mejor jugador del equipo sanjuanero para mí es Jorge Luna. El jugador olvido de Don Torcuato la rompe toda. Además de tener una gran pegada, está teniendo un campeonato notable. Mirá, no puede Orban, no puede Echeverría. Define bien, muy bien Riaño. Está muy bien con tiempo y con espacio. Es complicado. Crucero del Norte y Talleres. Un empate uno a uno. Atención. Hay un gol sensacional de Riaño. A ver. Esta la media vuelta la pone con tres palos. Pero hay dos más, ¿eh? Sí. Hay uno muy pedido. Sí, muy pedido. Y muy recordado también. De afuera el área grande, pero ya se van a dar cuenta. Esta es buena la definición, ¿eh? Contra que usó el Norte en Misiones. A ver cómo define. Así. Girando el cuerpo, mirándole de derecha. Cuando para Talleres, frente a Desamparado va a ser esto. Mirá, la baja de Yurda. ¿Y después qué hace? Define por arriba. Había un par de defensores en la línea del equipo San Juanino que no pueden evitar el gol de Talleres. Es el Abutic o Vimal. Ahí está el gol de Riaño, entonces. Empataron a Talleres y Desamparado. Uno a uno por el torneo argentino A. Y el Abutic, entonces, marca Claudio Riaño. Pero el uno, el uno, es este que viene. Y es emblemático. Tiene nada más que 24 años de Riaño, ¿eh? Tiene mucho futuro en el fútbol argentino. Ahí está. Levanta la pelota y le mete un chilenaso bárbaro. Contra Alumni de Villa María. Un día que Talleres ganó 3 a 2. Hoy Talleres en el Nacional, pero en su momento en el torneo argentino A no había podido ascender. Riaño se destacó y pasó a San Martín de San Juan donde sus goles le están ayudando a tratar de zafar del descenso. Quedan 20 minutos, un poquito menos. Quédense, hay más plancha.